Los niños conocen a través de los museos municipales las costumbres populares de Estepona, del campo, del mar y aprenden la historia en el Museo de Arqueología y otras materias de interés para los alumnos. En este mes de diciembre, con las fiestas navideñas, las visitas continúan, incluso aumentan. Las visitas de los museos no se interrumpen porque sea festivo, porque se acerque la Navidad, todo lo contrario, sino que se intensifican. Hoy mismo tenemos en los museos de la Plaza de Toros un centenar de pequeños de 3 y 4 años de la localidad vecina de Marbella, concretamente de un colegio de San Pedro, que sigue visitándonos, siguen todos los grupos visitándonos y se intensifica la actividad. El concejal de Patrimonio Histórico también ha señalado que es importante la demanda que existe de todo tipo de colectivos por visitar los museos. Estepona es la principal fuente, pero también vienen grupos de otras ciudades. De otras localidades cercanas y a veces incluso de lugares tan lejanos como Cataluña o Madrid, vienen grupos no solamente de niños, sino también de colectivos, grupos de ancianos, de turistas. Hace no mucho tiempo tuvimos aquí un grupo de médicos que también nos visitó y que tuvo su congreso y que solicitaron visitar los museos, tanto el arqueológico como los de la Plaza de Toros. Y muchos grupos que visitan Coromina, nuestra necrópolis megalítica fantástica.